Música El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Música 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 tiene fuerte bailando y se baila así el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene mi música los tiene fuerte bailando y se baila así y y ¡Suscríbete al canal! Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo conmigo